¿Qué tal juego amigos? Yo soy Marisol y esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables y estamos en el showroom de Bandai con nuestro querido amigo César Muratáñez. ¿Cómo estás César? Bien, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación y vamos a presumir un poquito más de la parte consentida que tienen ahorita, ¿no? Que es como todo el boom y es una división nueva que trae que es de la marca Shopkins pero que viene con algo nuevo que se llama Puppet. ¿Qué es Puppet? Puppet es la primera línea que traemos como Arts and Crafts de la categoría de Arts and Crafts y es un concepto nuevo, no existe ahorita en el mercado algo parecido. Se trata de unas masitas que se llaman clays. Entonces, estas masitas tienen una tecnología que no hay otra en el mercado, es esto, es totalmente moldeable y esto en dos horas se seca, a partir de las dos horas y termina en una masa totalmente sólida. Parece betún. Parece un betún. Y la dinámica de juego es que esto junto con el popper, que es esta bombita de aire, tú vas y estos moldes, tú vas fabricando, vas fabricando desde cupcakes, bolsas y después se hizo una extensión de línea con Shopkins. Entonces, las niñas y los niños van a poder jugar con esto y fabricar su propio Shopkin. Entonces, vas a personalizar toda tu línea. Aquí el molde lo cierras, aquí termina siendo una bolsita, ya nada más le quitas esto, que vienen todos los accesorios en los empaques para que juegues. Y esto en dos horas termina siendo una figura sólida que tú lo vas a poder coleccionar. Vienen obviamente en los distintos empaques, vienen más moldes y vienen accesorios para hacer pianos, vestidos, bolsas. Vas viajando también por distintos departamentos que a las niñas les gustan. Y acá atrás viene todo lo que contiene el empaque. Viene con herramientas, con un gotero, con los moldes, con un molde especial para hacer detalles y el popper y piezas decorativas. ¡Guau! Miren, aquí tenemos esta parte que es preciosa, que son el display para los poppits que ya creaste tú, para los Shopkins creados con tu poppits. Entonces, ya una vez que ya los creaste, puedes comprar este, que es el ítem más completo que tenemos. Y viene la vitrina exhibidora para cupcakes, viene el porta-cupcake, viene también unos moldes para que puedas hacer tus macarrones. Entonces, este es el más completo que tenemos y las masitas, los clays, van cambiando de color. Tenemos distintos empaques y aquí puedes escoger los tonos que tú prefieras. Ya para que vayas en mente, para que tengas muy en claro qué color necesitas, para hacer qué, para hacer toda la combinación necesaria, ¿no? Exacto. Y al final, así es como queda. Esta es la masa que ya está dura, no se puede separar, se pega con agua natural, con un goterito. Y pues estas son las distintas creaciones que han hecho las niñas. Está padrísimo, es como algo, bien lo dices tú, es algo muy nuevo, no hay cómo describir. Es que esto es increíble, creo que poder armar tu Shopkin complementa la, como bien lo dijiste tú, ¿no? La marca en sí de Shopkin y lo vuelve más, más grande. Claro. Y además, esto ya lo pueden encontrar en las tiendas. Ahorita ya está en temporada, estamos en prácticamente todos los puntos de venta, en tiendas departamentales, autoservicios y jugueteros. Guau, pues, esto es Puppet, es aparte de Shopkin, pero complemento muy adecuado para todo esto. Esperemos les guste tanto como nosotros porque está increíble, de verdad, esto es sensacional. ¿Dónde exactamente lo podremos conseguir? Ya nos mencionaste que en retailers, más o menos, pero ¿para cuándo? Ya ahorita lo pueden encontrar, está llegando a las tiendas, ya llegó a Palacio de Hierro, a Liverpool, va a llegar. En Walmart vamos a estar también, en Juguetron, los principales jugueteros. Y pues, esperemos grandes cosas de Puppet. Pues bueno, esto es Puppet, ya lo saben, búsquenlo, se van a divertir mucho y va a ser una parte, es una parte creativa muy buena. Muchísimas gracias César por presentarnos esto, que está padrísimo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, yo soy Marisol, esto es Juguetes y Coleccionables, hasta la próxima. ¡Gracias!